¡Aplausos! Bueno, yo empecé con un ochote, después murió Mateo Bullón y tenía un ochote que se llamaba Mateo Bullón en el 2007 y cogí el ochote y luego en el 2013 se fusionaron dos ochotes, el Vía Gijón y el Mateo Bullón y ahora salió Voces Graves, en el 2013. Oye, ¿y cuántos integra en la agrupación? Veinte personas. ¿Veinte personas? Sí, sí. A mí hace mucha gracia eso de los ochotes, que empiezas a sumar y son un cien tú. Ocho y ocho, veinte. No, vosotros ya sois coro de Voces Graves, ya podéis ser los que queráis. Sí, sí. Pero, o sea, los ochotes son de ocho, de doce y de dieciséis. Hasta dieciséis asumimos ochote. Entonces, ¿la agrupación artística pide un coro? Pide un coro. Y es algo muy necesario allí en la agrupación. Por eso queremos la colaboración de Salvador, estamos hablando, porque es muy importante dentro de la agrupación artística tener un coro. De la presencia de educación. Y hubo coros, ¿no? Hubo coros, hubo coros anteriores. Hay mucha tradición en Cisión de canto y coral. A mí me suena que siempre hubo muchos coros. ¿Por qué en Gijón, o en Cisión, hay tanta pasión y tanta afición y tantos coros? Porque hay una tremenda tradición coral. Que valimos pa' todo. Porque en Gijón, desde que ya la polifónica gijonesa con Anselmo Solar, ya creó un ambiente muy bueno coral y de ahí surgió muchos corinos por todos los lados. También el coro de la calzada que dirigía Mateo Bullón. Hubo unos cuantos maestros en Gijón que promovieron el mundo coral. ¿Estáis preparados? Sí, sí, ahí están preparados. Oye, el escenario y el vuestro. Venga. Vale. Te voy a empezar. ¡Gracias! 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 como siempre. Mira que bien.